La Mesa Política de Euskal Herria Bildu, reunida hoy, 20 de abril, con carácter extraordinario en Bilbo, quiere trasladar al pueblo vasco las siguientes consideraciones. Uno. Para nosotras y nosotros, la declaración hecha pública hoy por la organización ETA en torno al daño causado por su propia actividad es, tanto por el contexto político en el que se produce, un escenario de deriva autoritaria y recentralizadora por parte del Gobierno del PP, como por su propio contenido, un hecho histórico sin precedentes en la historia reciente de nuestro país. Dos. Así lo valora esta mesa política y así lo comparte con la inmensa mayoría de la sociedad vasca. Estamos seguros que también, con una buena parte de los ciudadanos y ciudadanas del Estado español y de la comunidad internacional. Tres. Para Euskal Herria Bildu, la declaración efectuada hoy por la organización ETA no solo es una aportación constructiva en la medida en que ofrece una valoración humana y política en términos de autocrítica, sino que supone, además, una contribución definitiva a la paz, la convivencia y la reconciliación en nuestro pueblo. Cuatro. La asunción pública del daño causado supone una aportación inestimable en el camino de construir un futuro diferente en nuestro país. También supone una interpelación que a todos y a todas nos afecta para que todos y todas seamos capaces también de asumir nuestras propias responsabilidades. Nadie está exento de esta tarea. Nadie está exento de esta tarea. Quinto. En este sentido y para concluir, la izquierda soberanista se congratula por el trabajo que ha desarrollado para que hechos como los de hoy o los que se pudieran producir en breve sean una realidad. Queremos felicitar al conjunto de nuestro pueblo por los avances que se están produciendo en el camino de la paz y la libertad. Sin duda queda todavía un camino por recorrer, un camino que debemos de recorrer juntos y juntas. Euskal Herria Bildu pondrá, como siempre, lo mejor de sí misma para hacerlo posible. Gracias por ver el video.